...seguiré desde aquí la próxima vez. Mirad, al final de aquellas tres puertas hay una especie de palanca. Cuidado. Y ya van dos puertas abiertas. Una puerta. Bravo. Apresuraos antes de que se cierren. El agua. Está bajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese reptil ya se ha movido en pie. Por mucho que lo intenté, no pude derribar aquel tambaleante muro de piedra. Tal vez un guerrero con la fuerza de Rustam lo hubiera echado abajo de un soplo. Pero mi brazo no era tan fuerte, ni tampoco mi espada. ¡Mirad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Iré! ¡Suscríbete! 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 Mira, una rendita. Aquí estoy No vení No levantéis el pie del interruptor Lo lograste ¡Ayúdame! 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 ¡Suscríbete! Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez. ¿Qué? Habrá que abrir esta puerta. Está bien interruptor. La puerta está abierta. Voy a entrar. ¡No lo hagáis! ¡Esperadme! Un comedor de soldados. El olor de la comida aún flotaba en el aire desde la cocina. Hace escasas horas, estas mesas estaban repletas de hombres que bromeaban con sana camaradería durante la cena. Al igual que los hombres de mi padre acostumbraban a hacer en Siraf, mi tierra, con la tranquilidad de quienes se saben sanos y salvos entre los muros de un castillo, sin enemigos que combatir. ¿Cómo podrían saber que el enemigo ya estaba en los dos? ¡Ayúdate! ¡Ayúdate! ¡Gracias! 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 Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez. ¡Gracias! Ya sabéis que no puedo trepar como vos. ¡Gracias! 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 ¡¡Migran! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uff! Estoy hacia abajo. Gracias. De nada. Estamos sobre la casa de fieras. Hay que cruzar ese puente. ¿Y ahora qué? Sí, precisamente es lo que iba a sugerir. Lo lograsteis. Lo lograsteis. Lo lograsteis. Lo lograsteis. Lo lograsteis. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez. Si, por supuesto. Nuestro actúan. Entonces te esperaré aquí, ¿de acuerdo? ¡Se ha parado! ¡Tirad de ella otra vez! Creo que ya sé cómo funciona. ¡Tirad de la vuestra ahora! Ahora tirad de vuestra palanca. ¡Aquí estoy! ¡Tiraré de la palanca! ¡Aquí estoy! ¡Tiraré de la palanca! ¡Aquí estoy! Un momento, estoy tirándole la mía. Un momento, estoy tirándole. Un momento, estoy tirándole la mía. Un momento, estoy tirándole. Un momento, estoy tirándole la mía. Un momento, estoy tirándole la mía. Un momento, estoy tirándole la mía.